11 en punto de la mañana, mucha atención, Catalina Vargas, noticia con Aida Merlano, buenos días. Así es, Juan Camilo, muy buenos días, pues la Fiscalía llama formalmente a juicio a la excongresista Aida Merlano por la fuga que ella protagonizó el primero de octubre del año dos mil diecinueve de un desde un centro odontológico en el norte de la capital del país. Recordemos que Aida Merlano no aceptó los cargos de fuga de presos que le imputó el ente investigador y es por tal razón que ahora deberá enfrentar un juicio para responder por este delito y pues tratar de demostrar su inocencia en estos hechos. Recordemos que Aida Merlano ha señalado o ha sostenido que ella fue presionada y que por el contrario no, pues su fuga no se debió a algo que ella hubiese querido hacer, sino por el contrario fue víctima de presiones indebidas y en las cuales supuestamente habría sido también víctima de un supuesto intento de homicidio. Y también hay noticia con Carlos Matos, Catalina, el caso Matos. Sí, se mueve el caso Matos, Juan Camilo, específicamente lo que tiene que ver con el juez Reinaldo Huertas. Recuerde usted que este juez fue la persona que le habría ayudado a Carlos Matos a redireccionar un proceso, una demanda que se llevaba en ese entonces por parte de Carlos Matos contra la multinacional Hyundai. El juez Carlos Huertas, ex juez ya, pues fue condenado a nueve años y cinco meses desde cárcel por recibir 700 millones de pesos por parte de Carlos Matos para favorecerlo en este proceso. Resulta, Juan Camilo, que este fallo ya había sido emitido por parte del Tribunal Superior de Bogotá, ya se había emitido un fallo condenatorio justamente por parte de ese fallo. El 20 de octubre de este año, el ex juez Reinaldo Huertas se entregó a las autoridades y pues hoy cumple su condena en un centro carcelario. Dos noticias, por supuesto, muy importantes en materia judicial. Gracias, Cata. Noticia en desarrollo, por supuesto. Así es, noticia en desarrollo con todo lo que tiene que ver con el excongregista Aida Merrano y por supuesto con este caso Hyundai que involucra a Carlos Matos.